adriano daniel rivera ventura donde nació aquí en inver precisamente en la calle duarte frente al mercado en ese entonces sus padres el comerciante adriano rivera guzmán fue mi padre murió muy joven apenas tenía 1 29 años cuando murió yo tenía 4 años y mi madre también comerciante maria luisa aventura es un hombre olifacético se ha dedicado a varias ramas del saber aquí en el municipio de ver si no educador bueno lo primero a raíz de hacerme bachiller comencé a trabajar en educación estamos hablando para qué años comencé en octubre de 1965 fui asignado a la escuela de cabía allí estuve por cuatro años entonces recibí un traslado hacia la escuela juan n es ravelo una tanda diurna y una tanda nocturna pues en la escuela juan n es ravelo estuve por 37 años siendo director de la escuela nocturna por 32 años que es sumado a los cuatro años de cabía hace en 41 años en educación también hemos sabido que usted ha sido el artífice de la construcción de algunas escuelas en algunas comunidades bueno hemos tratado de ayudar en lo que podemos a raíz de la fundación del liceo de palmar grande y y y y y y y y y